¿Esperabas ganar hoy? No, no, pero sabía que estaba bien, que tenía piernas, pero yo creo que había gente mucho más fuerte que yo. Pero cuando cogí la escapada buena y con Jesús hizo un trabajo increíble y tuvimos suerte de llegar aquí a Meta. ¿Qué sentiste cuando cruzaste Meta? Sin palabras, sin palabras. No lo esperaba para nada. Es la primera carrera que gano en esta categoría y increíble. En los últimos kilómetros vimos que el de Diputación de León casi se te cruza delante y te pasa al suelo. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? Muchos nervios, muchos nervios ahí. Aparte, me iba dando calambres y iba intentando asegurar al máximo todo. No arriesgaba ninguna curva ni tratar de llegar a Meta ya salvo. ¿Y este triunfo qué se lo dedicas? Pues a mi novia, a mis padres, a toda la gente que siempre estuve apoyándome. Y por supuesto al equipo, a todos los compañeros, que sin ellos tampoco me voy a decir.